Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doy fe de que es digno. 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 Doy me due. Doy fe. Doy fe. Doy me due. Renueva en su corazón el espíritu de santidad Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea por su conducta ejemplo de vida Santiago ya es sacerdote Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video